En relación con la segunda de las cuestiones, sinceramente pienso que no hay debate. No hay debate, entre otras circunstancias, porque Alberto Úñez Feijo ha hecho un trabajo extraordinario durante el año y pico, 15 meses, que ha sido presidente del Partido Popular, en un ciclo electoral en el que se han ganado por mayoría absoluta las elecciones en Andalucía, en las que se han ganado las elecciones municipales y autonómicas, con resultados extraordinarios, y así están, y en tercer lugar, en la que, por primera vez después de siete años, se han ganado las elecciones generales y, por tanto, somos el primer partido a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local. Y eso dice que la trayectoria de Alberto Úñez Feijo como presidente del Partido Popular, en mi opinión, desde luego, es digna de ologio, hay que subrayarlo, y sin él no hubiera sido posible. Y, por tanto, estoy convencido de que Alberto Úñez Feijo ha hecho un gran trabajo y tiene el respaldo de todos los que formamos parte del Partido Popular.